Es que ya, güey, un Warzone. Se me cayó, se me fue, se me fue la luz. La luz. Bueno, se botó mi Switch, mamón. ¿Pero por qué? No sé. Jodidísimo. Qué mamón, Mau. Cáile. Ahí voy. Es mamón porque si eres millonario, Mau. Ah, a lo mejor se te botó el Switch porque tienes mucha chingadera conectada. Ya pusiste el aire acondicionado. Mierda. Sí hay daño de caída en este puto modo. Bueno, sí. Ahí está. Eso es un pedote porque como en el Switch aún tienen mucho aparato. No, no he puesto el aire acondicionado. Pues cuando lo pongas se va a botar más seguido, güey. Oh, consiguete una fuente con más capacidad. Me bajaron el Switch, aquí me dijeron. Ah, ¿te lo bajaron a ti? Fue el Uriel. Fue el Uriel. Ya, cabrón. No es Los Ángeles. Píllate un puto ventilador como todos. Sí, pendejo. Es México, cabrón. A la verga. No aguantan los switches. Como frutas y verduras, pendejo. Entiende. El este no es mío, güey. Dios, yo no uso... ¡Ah, este pendejo! Puras excusas a la verga. ¿Qué? Yo no uso aire acondicionado, güey. Ya, salte del grupo. Ustedes dos fueron los únicos que tenían aire acondicionado en la casa. Y se pusieron bien, nenas de que... Yo quiero el aire, no, yo quiero el aire. Y yo dije, a mí me vale verga, güey. Cálmate. Se está proyectando. Eso lo dices, güey. Para caer bien, güey. Ustedes hacen lo mismo. Porque hacen chistes fáciles. Yo ya no c***o perros. Gracias, Joel. Perros. ¿Cómo se llama la aplicación de Fortnite? ¿De dónde está? Fortnite. Fortnite.exe, güey. Fortnite.exe. No, ¿dónde está...? Busca ejecutar. Ejecutar Fortnite. Es que no me está saliendo en mi compu el Fortnite, güey. Chicos, se nos cierra el círculo. Se nos cierra el círculo, vamos. What the f***. Uri, dale, cabrón. ¿Se le fue la luz a Uriel? Ah, no. No, es que está modificando aquí la... Es que te va a comer el área. Te va a comer el área. Estás modificando tu físico. No, a salir no. Vamos a salirnos y a agarrar otro modo de juego. En lo que llega el pueblo, en lo que llega el pueblo. Sí, en lo que llega. ¿Ese pendejo qué, güey? Lo único es que creo que no hay más gente en el lobby. Es el máster de la OneCoin. Ya llegó el pueblo, güey. Otra partida. Late, late. Mira, esto es importante. Toma. Jugamos como una versión así como... De esos juegos del Roblox acá. Sí, vení conmigo. Pegás a mí, pegás a mí, pegás a mí. Ajá. Pégate a mí, Uriel. Pégate a mí, pégate a mí. Ven aquí. Nos vamos jugando. Es nuestra única forma de sobrevivir. Güey, qué pedo con estas miniaturas de niño, güey. De niño. Nos disparan. Ahí está, arriba del monte. Sí, ahí está. Se hizo construcción. Parece YouTube Kids. Pero ya están haciendo su build. My boy is making their tower. No, hombre, me también. Un pedo. No. Maté uno, maté uno. ¿Qué andan haciendo, güey? Hombre, güey. Me metieron toda la poronga. Voy a echar una firma en lo que todos se salen y ya el pueblo ya... Yo ya estoy acá desde hace rato, güey. Pero en la partida van del menú. En el menú. Sí, hay que jugar sin construcción, ¿eh? Con construcción es violación. Ya, a salirnos. A salirnos. Sí, salgámonos, salgámonos. Fuera, fuera. Las mujeres no cagan. Hacen unas facotas, güey. Fortnite está muerto. No, no cagan. Busca mujeres caca en Google, güey. No, porque no cagan. No voy a ver nada. No, porque no sale nada. Busca caca de mujer en Google Imágenes. No, no, porque eso ni existe. Un si, un si, descargas más. Ok, chicos, voy a buscar cero construcción. Entonces, zero build, ¿no? La caca. Pero con el R2, güey. O no queréis jugar el Call of Duty, pero Fortnite está aquí si queremos jugarlo. What the fuck? Un Battle Royale y luego un Call of Duty. Eh, va, ok. Si estás soltado, no. Va, zero build, OG. El Furio, güey. El Furio hoy lo vi en la mañana. Zero build, OG. El Furio anda tirado, muertado acá en mi escritorio. Ya descargué Call of Dragons, pendejo. Era Raid Shadow Legends, no Call of Dragons. Ese es el anterior. Bajen Call of Dragons. ¿Tú también, Uriel? No. No. Oye, hay que darle ready, eh. Oye, ¿qué pasó con Mau? ¿Se fue? ¿Se fue a hacer pipí? Ah. De mal viaje. ¡Se se ha olvidado, gracias! Tú sí que tenías código. Gracias Teo muchísimo. ¿Y si llegaste a ganar bien de eso alguna vez o nunca? Pues todos los meses eran como 150, tujandre. Guau, y eso que ni jugabas esa mamada, ¿no? Pues no, no era de a huevo que lo jugaras. Guau, nice. Yo conozco a un amigo que ganó un millón de pesos de ahí, güey. Yo también sé que amigo, yo también sé que amigo. Yo también sé que amigo. No, dejamos de hablar de otro. No estoy hablando de Rodney. No, sí, 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 otro. Tampoco el de él. Pero no, también sé, es otro. Empieza con U y termina con y él. No, no, no sé yo. Lo peor de todo es que esa persona probablemente a día de hoy está ganando más mensualmente de lo que jamás ganó con eso, ¿no? Sí, sí, sí. A la verga. Se hizo empresario. La categoría, güey. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la categoría? Es que no leíste R2, güey. Claro, entonces sí estamos hablando de la misma persona, la tala verga. ¿Qué pedo? Sí, pues te digo que ya... Yo estaba hablando mal, yo quiero saber. Ya habían contado la puta historia. Ah, sí, tómeme el photoshop. De cuando te cagaste tú, Mau. En tu pincho cico, pendejo. Rodney me escribió. A ver, todos conmigo. Rodney me escribió. Ex tercer lugar, Vox. Ex tercer lugar, Vox. Rodney, yo nunca he dicho que ganas así dinero, güey. Ay, imagínate. Dios. No, está en el gym. Es que me enseña fotos de progreso de Supergon. Tú también, dale listo, pendejo. Si no, nunca se va a fallar. Sí, güey, eres tú. Xbox ya perdió, güey. Xbox perdió. Sí, güey. Madurar es saber que los... Madurar es... Madurar es saber que Xbox ganó la generación desde 2002. Te cargas un ver... Pues que... Pues que, tercer lugar. Gracias, Pink the Black Mage. Gracias, gracias. Uriel, si reconoces que Xbox era el dueño de la industria, ¿no? Gracias, Saiko. Human Heart, Human Heart, Human Heart. Pero ya cayó. Ya llegó Ray Station a tomar el puesto. ¿Os acordáis de cuando había en E3 y era bien hype así reaccionar a la E3 y así? Ya ni hay E3. E3 está... Ya todo es bien triste a la verga. Ya, güey. No entiendo por qué quitaron la E3. O sea, entiendo lo del COVID y así, pero ¿por qué no volvieron? Porque Sony, Microsoft y todos esos hacen como su propio mini E3 anunciando todo lo que van a sacar y así, pues... Ah, ya no quieren compartir, ¿no? Y el Gamescom y todo eso... Es una tontería, ¿no? Yo siento que, o sea, igual era más marketing estar en la E3 que hacer tu propio evento y... Es que sea 95% mierda y luego un juego último y es que vale la pena, ¿no? Sabes más que los ejecutivos, Latte. Sí, ¿tú crees? Tierra, entonces... Pues sí, los ejecutivos son unos pendejos. Son unos pendejos. Latte sabe más que los de Nintendo y Sony y todos esos... Pues sí, todos esos CEOs no son como unos instrucadores. No saben lo que hacen. Todos son de que ex CEOs de empresas que quebraron por corrupción. De menores. ¿Con quién hablan, güey? ¿What? Tú siéntate, güey. Ok, perdón. Tú, la neta, ni digas nada, güey. Dios. Andas ardido, acá. Andas ardido porque tu papá anda saliendo con mi tía, güey. Mira, pendejo. Mi papá le valió verga mi placa. Nunca me felicitó. Nunca me ha dicho que me quiere, güey. Mi papá nunca me ha dicho un te quiero. Ese cabrón le tiene re... Güey, me quedé atascado, me quedé atascado. Ayuda, ayuda, ayuda. Se me bugueó el juego, se me bugueó el juego. Mi papá no vino a mi graduación, güey. Yo, que alguien venga a ayudarme, por favor. Estoy atascado. Güey, pero eso es evidente, Uriel. O sea, eso es evidente. ¿Dónde estás, Lante? No había por qué confirmarlo, güey. Empecé a ganar dinero y le valió verga, güey. Se me está yendo la mierda la conexión. Pero creo que ya va, güey. Ah, bueno, sí. Mínimo tu papá no le pegó a tu mamá, güey, a la verga. ¡No! Mi papá no le pegó porque me pegaba a mí, güey. Le tiene rencor al papá de Puglu desde hace años. Yo estoy mamado. ¿Por qué crees que estoy mamado, güey? ¡Sí, matla el pan! Se explica muchas cosas. Dios, Fu, lo siento que fuera de mames y podrías hacer una carrera de rapear. A la gente le da un chingo de risa. Podría ser como... Real, podría ser como un Danny Flow, pero que sí cae bien. Sí. Y más chistoso. Ajá. Que sí da risa. Sean mis Ghost Riders, güey. Mis Ghost Riders. Y tendrías a tu propia vieja interesada como la Nicki Nicole, güey. Seremos tus Dick Riders. Tus Ghost Riders y Dick Riders. Y esa interesada te dejaría cuando ya no estuvieras en tu prank con la Nicki Nicole. Güey, ¿qué te hizo Nicki Nicole, güey? Siento que ya la conociste por alguna... Hasta luego, Psycho. Gracias. Pues que... Se hacía mucho el rogar y me mandó a la verga. Es que ya pasó de moda el chiste de Israel. Cuando me quitaron el contrato de Nimo, me mandó a la verga, güey. Ok, el siguiente chiste recurrente. Qué raro. El contrato de Mixer. Oh, shit. Desde que se me acabó el contrato de Buya, nadie me pela. Dios. Desde que se me acabó el contrato, güey. Chicos, ¿qué habría sido de vuestra vida si nos hubieran renovado en Buya? Puta, güey. No mames, cabrón. Me metería a Tusi todos los días. Yo también, cabrón. Me metería a Tusi. Yo hubiera mandado a matar a alguien. Yo... Sí, yo también. Yo también. Yo te hubiera cooperado, güey. Yo no habría limpiado mi casa hace dos días. Yo me hubiera despertado y con coca en la pinche nariz, güey. En la verga. Coca en la verga. Tuvieron un adoro que tira agua en el culo. Caca en la verga. Desperta ya con caca en la verga, güey. Pueblo, sí se habría desconectado. Tendría cuatro empleados. Así de que... Esta temática con trajes de caca, güey. Pueblo, me soltaría 20 mil pesos al mes al Diego, güey, para andar desnudo en su casa. ¡A la verga! Sin hacer nada, la verga. Nomás para andar de compañía. ¿Cómo salió la verga, güey? ¡A la verga, güey! Si lo tuviera con manos de caballo y con un traje de látex. ¡No mames, no! ¡Ayúdenme! ¡Ay, ayúdenme! ¡A un lado de ti, Mau! ¡Pendejo! ¡No mames! ¡No, me tiró, güey! ¡No había la otra, güey! ¡A la verga, güey! ¡Qué pendejos! Nos follaron. Yo maté uno. Eso. Bueno, pero la risa es jaja, ¿verdad? No le demos todo listo. Salgámonos porque si le damos todo listo... Regresar a la sala, ¿no? ¿Tú qué, güey? ¿Tu papá sí te quiere? A mí nunca me ha dicho nada, güey. A mí literalmente nunca me ha dicho nada. Oye, Uri, entra. O sea, ni una palabra. Ni una, ni una. Nada. O sea, ¿lo conoces? Ah, ¿real? ¿Real? Ya, perdón. Late, Lore. Perdón, mate la situación con Lore. Eh, pero mi papá me gusteó a mis 18 también, güey. Para que se haga más incómodo, Lame, todavía. Mi... No, es que mi papá sí me apoyó, güey. Mierda, chicos. Hasta el DED te apoyó en su momento, güey. Mierda, chat. Estoy llorando con Fortnite OG. Joder, su puta madre. We got the whole lobby crying in Fortnite OG. Tu papá nunca te tiró una botella, güey, de corona en la cara. Oye, Uri, pero ni que estás top streamers de México, ¿no? ¿Sí viste? Pura mamada, güey. Tu papá nunca se equivocó de cuarto y entró al tuyo en vez del cuarto de tu mamá, güey. Te hizo el pinche amor a la verga. ¿What? Apestando alcohol. Dios, le apestaba a la verga. ¿What? Es Miles Morales. Es la skin de Miles. Mi tío hondureño me sobó el culo de niño, güey. El Uriel lo subieron a la bestia. Dios. Yo tenía un tío hondureño, güey. Eres el nombre de la verga de tu tío. Verano a los seis años. Sí, moj. Se lo rentaron a un hondureño, güey, por tres meses. Dios. El Paco Stanley es mi papá, güey. ¿What the fuck? ¡Oh, la verga, güey! Güey, ya fuera de mamá. El Valentín Elizalde sí es papá de Peso Pluma. ¿No queréis ir mejor a Pueblo Placentero? Al que está arriba. Pensé que había sagra la verga, güey. Parque Placentero, aquí, aquí. Oh, fuck, ¿cómo mierda pongo marcadora? Es que no sé marcar, no sé marcar. ¡Mi madre llora! Ahí, ahí, justo donde está la línea… Gracias, güey, güey. A ver, sí, güey. ¡Ay, ay, ay, güey! Saludos a José de hoy. Oye, tú, Pueblo, tú que se lacromas mucho, ¿no has visto el Drácula, sabe qué, de Joey? No, ¿qué? Es que con sus productores, o no sé, hace como shitpost en un canal de YouTube. No mames, ¿neta? ¿What? Sí, o sea, él no sale, pero está su ADN y sacó un video de un rujo que dice puro… Pura mamada acá, pero con un marcador en la cabeza. It's really funny, man. A ver, ahí luego me lo mandas. A mí me dijeron de eso ayer en el stream y no le entendía algo y que me explicó. A ver, yo creo que no sabía… No, es que luego hay gente bien pendeja para decir las cosas. Yo como que no le entendía a qué se refería. Dijiste ADN, ¿qué es un ADN? Para los que no saben. O sea, que tiene como vibes. Ha sido desoxirribonucleico o algo así, ¿no? No, no, pero es que dijiste, tiene su ADN. Ah, o sea, te referías… Como su esencia. Ya, ok. De los creadores de ¿qué es un soplete? Oye, ¿ese es malo o es un compañero? Sí, sí, tiene razón. ¿Qué es el ADN? No, o sea, el ADN sí sé qué es, pero pensé que te referías que era como un tag, güey. A ver, ¿qué significa? ¿Qué significa? O sea, que llevaba como su arroba en… O sea, pero ¿qué significan las islas ADN? A ver, para empezar, ¿para qué sirve el ADN? ¿Qué es el ADN en sí? El ADN es lo que te dan tus papis cuando cogen y es lo que te da a ti. Y luego el Spider-Man se le puso de colores acá bien rancio, güey. Chicos, ayuda, ayuda. Me están disparando, ayuda, por favor. Oh my God, we got up. Güey, ¿dónde caíste? Güey, pero el pueblo está hasta casa del quinto, coño, güey. Ya estoy yendo para allá. Está abajo de tu casa y alguien va subiendo, güey. Sí, sí. Oigan, la madera sí es parte de los elementos de la tabla periódica. ¿La madera? Sí, pero la van a quitar. ¿La madera dijiste? Sí, ¿no? Me están buscando, güey. Protégetela, ahí te ayudo, güey. Espérate. Ya, lo maté, lo maté. Me mame. Por ahí va otro, eh. Ahí a la vueltita creo que hay otro. ¿Otro? No veo a nadie, no. Ya, ya la tiré. ¿No? Ya, ya la tiré, ya la tiré. Estoy contigo, Mauri. Es que vi como movimiento, pero creo que... Sí, ya, ya. Agasta, ya la maté. Estoy aquí, estoy aquí contigo. Pero no veo a nadie. Fue facilísimo. Matea a tres, matea a tres. Creo que ya estamos bien. Pues vamos con el pueblo. No, quedémonos aquí. Hay que lutear. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Sí, sí son jugadores, güey. ¡Gana! ¡Oh, shit! Sí son jugadores, porque matea a dos bien pelado a la verga. Yo también, güey. Sí, yo también. Y no traía nada este pendejo, güey. La de llora con Residente. Paren. No, true. Perdónenme, chat, que soy muy malo. Yo lloro con rolas de electrónica, así que Switch House Mafia y lloro. God, pues sí, no mames. ¡Ay, Uriel, atrás de ti! La de Switch House. Yo lloro con los backyard, güey. O como era la de Don't Worry, Don't Worry, Child. No, ¿cuál era? Don't you worry, don't you worry, child. Sí, sí, esa, ¿verdad? Canciones, canciones que son las que llora el Willyrex acá. Gente bien dormida, la verga. Oh, God, what? ¿Te recuerda a esa época cuando todo el mundo quería ir a Tomorrowland? Y ahora ya es como... Que hueva, ¿no? Es por pisar mierda. Es pisar mierda, ya. ¿A dónde era pinche y sope el Tomorrowland? Simón, mamo. Es que ya nada está chido, güey. No es que nos hayamos hecho rucos, es que ya nada está chido. ¿Qué pasó con el mundo, güey? A ver, es que sinceramente creo que TikTok arruinó mucho la vida. Cien por ciento. Como que muchas cosas las veías bien editadas y bonitas y ahora es puro clip así, spoilando de todo. Quieren emputiza, quieren todo rápido, quieren todo pa, 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 así, loco, güey. Hola, gracias, Sarayoi. Imagínate, imagínate la gente que se la chaquetea con TikTok, güey, pinche y luz. Entonces, está escalando con un video de 10 segundos, güey. De 10 segundos. En cambio, los viejos rucos y se avientan la película de dos horas, güey. Guau. Güey, ponles una película de hace 30 años y no van a poder a la verga. La neta, yo creo que TikTok siguió una chingada la puta madre, güey. Si es un vergo de gente pendeja, a la verga. Tratando casi de... Pues que la neta, sí, güey. Pues que sí, güey. TikTok mató a una generación. TikTok, man. El Mark Zuckerberg es el anticristo, junto con el Nilon Gater más. Nosotros también arruinamos mínimo a un güey, de seguro. Por cada güey arruinado salvamos 20. Por cada güey arruinado salvamos 20. True. Bueno, es buen cambio, pues. La neta, yo diría que es más... Salvas más vidas que un doctor de streamer. Oye, ¿por qué están alejando el círculo? ¿Cómo es cierto, mames? El streamer es preventivo. El doctor es ya que estás enfermo. Es salud preventiva. A ver, es que si Kaby Lame es tu creador más grande, o sea, sí está cabrón a tu plataforma, ¿no? O sea, sí. ¿Qué cosa? Fucked up. Sí sabéis quién es el Kaby Lame. ¿Quién es ese? El que ve como un hack y luego dice... O sea, no dice nada, pero pone como las manos. Ah, ya, 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 ya. Ese es el creador más grande de todo TikTok. Sí, no mames. Y es simplemente el más grande. Porque no habla ningún idioma, a todos lo pueden entender. No mames. Pues como Mr. Bean. Literalmente Mr. Bean. Güey, la neta, yo creo que Mr. Beast es nuestro Jesús de nuestra época. El de Fortnite. Le hicieron personaje de Fortnite al Kaby Lame, es cierto. Es que el Mr. Beast anda haciendo cosas bien pasadas de verga, la neta. Este güey cree que son reales. ¡Ja, ja, ja! El Mr. Beast apaga la cámara y le escupe a la gente que ayuda, güey. Solo puso de que cuatro pozos pa'l video, así, ¿no? Después le vendió esos pinches pozos al agua de Juanpa Zurita, se los vendió. Dios. Mr. Beast cuando ve que su participante se quiere ir después de haber ganado solo 155 mil dólares. Y no quiere quedarse a ocho pruebas más. Simón, güey. Ese video sí se vio que lo forzaron bien, cabrón. Ese video sí estaba muy forzado. Es un güey que no quería ya participar casi casi en unos juegos. Y lo hizo como que participara en ocho rondas, o diez rondas, o once, no me acuerdo. ¿Para qué perdiera, güey? Y perdió todo el dinero. Perdió todo el dinero y luego le dijo como... Oh, man. I didn't know that was gonna happen. Oh, that sucks. Sí, no, se sintió muy rancio eso. Ese video sí se sintió rarísimo, güey. Me sentí incómodo viendo el final. Pero detrás de cámaras le ha de haber tirado algo, porque si no lo hubiera quemado. Es que yo creo que desde un principio ese cabrón era amigo de Mr. Beast y ya. No, pero sí digo que le iba a dar dinero, ¿no? Le dio diez mil dólares. Ah, sí, una mierda, es verdad. Dios, ¿una mierda, Mau? O sea, en Estados Unidos, haz algo acá... Güey, para lo que iba a ganar y para lo que gana el Mr. Beast, güey. Diez mil dólares. Saca el culo, güey. Es un cambio del carro, güey, para los discapacitados. El Mr. Beast literal, le dio una casa a una persona en Halloween. El niño que dice, pues a mí diez mil sí me sirven. Pues a mí sí me sirven diez mil. La otra vez en el TikTok me salió un video cristiano de que el Mr. Beast tiene un 666 y que... Sí, es cierto. No, ¿visteis qué loco lo del Gideon, que se hizo cristiano y ya dejó las pranks? ¿Quién? Un cabrón que tiene como diez millones de subs que le estaba rompiendo, la rompió el año pasado. No, no lo topo. De pura prank así, de que durmiéndome en juegos de la NBA y así. Ha baneado de la NBA. A la verga. Ah, mejor sí lo topo, pero no me acuerdo. Ey, ¿cómo taggeas? Allá hay unos vergas. Con el de en medio, en la ruedita. Ah, allá, allá. Se hizo cristiano, chat, y ya dejó de hacer contenido. Ya solo hace gospels. Yo también me hice cristiano, güey. Yo he rezado por ustedes, chicos. Dios. Sigue en ahí, Uriel, o ya los mataste. Yo le pido a Dios que mis heridos se mueran. ¿Qué? A Dios le pido. Eres como el meme ese de la cara del genio, cuando mi segundo deseo fue que todo el mundo tuviera cáncer. No, que se duplicara el... Que se duplicara el hambre en el mundo. Simón, que se duplicara el hambre mundial. Y la cara del genio así, todo sacado de pedo, espantado, güey. Y luego en el caption pone, espera a que escuche el tercero. Cuando no quieres ir a la escuela, tengo cáncer de pan. Güey, donde esa madre sea real, güey. Ayer estábamos viendo la película de Mav, la que es como de terror de una señora que... Que mete a unos chicos a... Que secreta borruca. Sí, sí, sí. Y hay una parte en la que ya todos como que la odian. Pero dice, chicos, tengo una cosa que deciros. Y los mete a todos ahí, de que a un cuarto. Y les dice, tengo cáncer de páncreas. Y empieza a llorar igual. Y fue como, guau, no puede ser. A ver, pero ya, en modo serio. ¿Si salió falso lo de ese güey? No se sabe todavía. A ver, pues es que lo único que he enseñado en pruebas es una cicatriz que tenía en el estómago. ¡No! ¡Páncer de cáncreas! ¡Qué pendejo! ¡Páncer de...! Si fue pan, se ponen en el chat. Dicen que fue AI. Es que... Oh, maybe, eh. Pero no, no creo. Pero... Lo que pasa es que salieron chicas diciendo que había usado la enfermedad para follárselas y luego dejarlas tiradas. Y que luego estaba de chill cuando estaba con ellas. Pero no estaba nada enfermo ni nada de eso. ¡Súbanse! A la verga. Ya estoy, ya estoy. Para que no hay que agarrar. Oye, ya quedan como 29 cabrones, güey. ¿Dónde los vamos a encontrar la verga? Mejor hacernos pendejos. Simón, hay que escondernos aquí, güey. Vamos a quedar aquí atrás y toquense aquí. Pone a alguien en el chat. El pueblo no acepta que es falso solo porque le donó. ¿Qué? El pueblo no acepta que es falso solo porque le donó. ¿Qué? A ver, es que realmente... Este... Nah, yo... Güey, que sí sea falso. Es que si se muere, ¿qué pedo, güey? Yo lo voy a quemar, pero este güey tiene millones. Le vale verga. A ver, pueblo, mira. Por el... Es un win-win. Es un win-win. Es un win-win. Si vive, le donaste a un cabrón... Y fuiste tú la víctima. Y si muere, pues también le donaste. ¿Qué? Yo. ¿God? Oye, literalmente sí se fue del internet, ¿verdad? ¿Sí? Pues sí. Verga, güey. No dijo nada después. Pues que es como las máquinas de Las Vegas que tienes que agarrar todo el dinero que puedas y ya te vas. Y una última. Que intente forzar una última así de que, chicos, me quedan tres días. Damn. Este es el último jalón. Ahora sí. Ahora sí es la última. Y realmente sí necesito un poco más. Un poquito más y ya. Como yo con los niveles 10 del Raid Shadow Legends que faltan ocho. Y gracias a Temu por el día de hoy. Dios. Y gracias Gillette. Rastrillos que te dejan limpio. Gracias Head & Shoulders por soportar. A ver, ¿cuál sería vuestro dream sponsor? Así de que una marca que dijeras, wow, esto lo compraste. Razer. Razer de la PC. Grinch. Coppel. Estaría God, ¿eh? Coppel. Walmart. Que sea como que te dan un préstamo, pero pues es el dinero del sponsor. Yo creo que con Walmart podría hacer cosas bien chidas, güey. Yo Feastables. Yo Feastables. O Prime. No mames el Feastables, güey. El niño de ocho años. El niño pendejo de ocho años. Yo Prime. Niño de ocho años con playera de pinche Minecraft, güey. Yo Prime. Con mochila de Minecraft, güey. Para conocer a Logan Paul. ¿Y dónde están las personas, mamón? Es para el otro lado. El círculo es para el otro lado. Están yendo al lado contrario. Yo solo estoy farmeando. Un efón. Sí es cierto que Logan Paul es satánico y vendió su alma. Sí es cierto. Si no, no se hubiera recuperado esa funa. Solo está no kishi. A ver, ¿vosotros sí escribís todas esas mamadas de que los famosos son así porque vendieron su alma? No sé, güey. El Mariana sí. No sé. Es que... A ver, mira. Yo creo que muchos argentinos sí porque no mames esta cabrón salir de ahí. Mira, güey. Yo te voy a decir algo. A mí hace tiempo se me acercó un señor, güey. Ajá. Y por Discord nos ofreció... Y se fijó y tenía patas de cabra, güey. Tenía unos pies largos, largos. Y unas manos largas. Y un día sufre. Y tenía unas uñas negras así, larguísimas. Qué pendejo. Y en la llamada nos ofreció fama. Chismoso. Eso fue antes de Buya. Dios. Ah, damn. Pero no le pagamos a tiempo, güey, entonces... Luego nos sentimos mal y ahora ya está la decadencia. Sí, güey. Por eso 2023 fue el peor año, cara. Pero ya firmamos contrato. Ya firmamos contrato con Paimón. Ya firmamos contrato con Paimón. Paimón. Ya renovamos. Ya renovamos con Paimón, chas. No se preocupe, ahora llega el plan. Güey, yo ando retenido con el Puzuzu. No mames. Y vengase el Puzuzu, güey. Ahora toca con el diablo, cabrón. Gracias, Kirik. Güey, yo iba a decir Dios, mamón. Y este cabrón salió con Paimón. El Puzuzu, güey. Desde que empezamos a mamar con esas cosas, güey. Puras cosas malas han pasado, güey. Y las que faltan, papito chulo. ¡La verga! No, ahí me trabé. Oh, ¿te acuerdas de esto, Uriel? ¿Te acuerdas? En la primera temporada, cabrón. ¿De qué? Cuando venías aquí, veías así de que todo el laberinto... Chavales, me están matando. Lo de que te fuiste para el otro lado. ¡Chavales! ¡Ah! ¿Qué? Yo ni he visto ese puto laberinto en mi puta vida. Ni sé de qué hablas. Es como si yo fuera un niño y tú, mi tío anciano, hablándome de un... El culo. El güey que te estaba disparando, márcalo por ahí. El Uriel es de esos que os la pasabais hablando así de videojuegos y de anime. Y luego cuando llegaban las viejas, decía... ¿De qué hablas, cabrón? Yo nunca en mi puta vida he visto a Naruto. ¿De qué hablas? Para quedar bien con las viejas. Bro, ¿estás serioso ahora mismo? Vendías a tu amigo así bien cabrón. Güey, yo de niño si alcancé a ver en Disney que los del staff llevaban la cabeza del Walt Disney. Una maleta. La estaban transportando. A mí de pequeño me hacía todo el rato la de... ¿Viste al payaso que se esconde de los gays? Sí. Sí. Sí, vi esta mierda. Güey, ¿por qué jugué tan mal? No me mates. Ahí voy, chicos. Solo quedan disquidados. Máu, matalo, mátalo, Máu, por favor. Igual hay que echarle ojo al círculo, ¿eh? Porque... Este mierda está raro. Por acá había otro güey. Por acá había otro güey. Ayuda, por favor. ¡Revive el mío! ¡Yo te cubro acá arriba! ¡Yo te cubro acá arriba! ¡Late, ayuda! Ay, acá está. Ya, le maté uno. Le maté uno. Ah, es el que está en el piso, ¿no? Sí, está en el solo. Está por ahí en el pueblo. Rusheamos. Que Dios que rushemos. Podemos rushar, ¿eh? Ya son menos. ¿Cuántas balas? El Joshua Gran, güey. No lo he visto. Dios, chat. Es que ocupo. El Joshua Gran, güey. Tú no matas porque no quieres. Es que sí, no me gusta la violencia, güey. Güey, bendecidos. No sean los que no han visto, pero creen. Aquí hay una de estas. Yo. Bien, bien. ¿Una de qué? Una cura de estas. Una cura gordita. Ah, voy a poner ese mode, chaval. Eh... No veo a nadie, ¿eh? Ah, de ahí. ¡Ahí, cabrón! ¡Ahí, cabrón! ¡Ahí, cabrón! ¿Qué pedo, güey? ¿Dónde es? Ahí, ya lo vi. Ya, ya lo maté. Lo maté. Voy a detener más compañeros por ahí. Perdónenme, ocupo. Sí, han de venir, han de venir. Sí, no murió Insta, ¿eh? Echamos gasolina y luego lo. A ver. Puro bot. No son bots, chat. No son bots. Es que estaba uno contra cuatro. ¡Oh! Especialista sin revolución. Agarremos high ground, ¿no? Porque si no, rip. Oye, agárrame los huevos. Ya nomás quedan trece pendejos, güey. Me mamás. Ay, no mames. Dos equipos y un cabrón solo. Ey, ¿no vieron el post del John Cena todo triste, güey? No, Publo, te estoy comiendo el círculo. Oh, shit. ¿Qué pedo, güey? Hay que animarlo. Publo, te está comiendo el personaje, cabrón. Sal. No me está comiendo. Puso el pingüino triste de Toy Story. El que estaban donados. ¿Por qué? Pobre John Cena. ¿Sabes? Lo dejó su esposa. No. Su esposa ya lo dejó desde hace tiempo, creo. No, güey. Fue porque sacó 0% su nueva película. Neta. ¿Qué película es? Una bien verguera. ¿Cuál es, güey? No, pues seguro. Creo que... No me acuerdo cómo se llama. Hay que apoyarlo. A la vez. Hay que verla, hay que verla. Hay que alzar esa carrera. ¡Ay, me estás matando! ¡Me estás matando, me estás matando! ¡Ah, ah! ¿Dónde, dónde? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ah, ya lo vi, ya lo vi! Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Voy a ayudarte, Mauri. Espérate, espérate. Hay gente aquí, hay gente aquí. Jesús en la cruz, güey. No mames. Fuck, man. Voy a llegarles por detrás. Aunque hay gente... Hay gente por aquí, hay gente... Ah, es que no sé marcar. Por ahí, por ahí hay gente. Donde marqué en azul. Visto padre en la cruz. Dueño de todo. Luz salvadora. Ya, ya lo maté, ya lo maté. Estaba solo, estaba solo. Te dan dos equipos. Es que son los lentes, güey. Aquí hay gente, aquí hay gente. Aquí, aquí, aquí. ¿Dónde? ¿Dónde es aquí? Donde marca en el azul. En el R2, güey. Acaba de matar a alguien. R2, late. Voy a agarrar el Maus como si fuera una verga, güey. Espérate. Le quité el escudo. Hay dos cabrones ahí. Dos cabrones justo ahí. Cuidado, Mau. Ya bien. No mames, ya los vi, güey. No mames, ¿qué puso ese cabrón, güey? Oigan, ¿cuáles son sus slashers favoritos, güey? Preguntan en cajas. Porque quería ver si los mataba, güey. Los slashers, güey. ¿Cuáles son sus favoritos, güey? ¿El slasher favorito? El tuyo. Halloween, güey. Halloween. Cabolin. Halloween. Ayuda, ayuda, chicos, ayuda, ayuda. FK. Envás. ¡Hijo de perra! ¡Hijo de puta, güey! No mames. ¡No, me mataron a mí también! FK, chicos, solo quedan 10. Dios. Gracias, en babas. Gracias. Gracias, mi amor, por esos seis meses. Mau, tienes que sobrevivir. Mátalo ese, güey. No mames, güey. Ya valió. ¡No, Mau! No, mejor mata. Mejor mata que te valga. Que te valga. Mata, mata. ¡No, no! ¡Puta madre! Está aquí, está aquí donde estoy. ¡Voltealate, voltealate, voltealate! Ya lo maté, ya lo maté. No, atrás de ti. ¡Voltealate! ¡Voltea! ¡Ay, ya lo había matado, ya lo había matado! Yo ando acá tirado, mira atrás. Atrás de una piedra, así es que... No, hombre, ya lo tirado ahí en frente, güey. Saliste, verga, mi estimado Luis Eduardo Restriego el pepino. Tercero no es malo. Luis Eduardo Restriego el pepino. FK, mi... Regresamos a la sala. Tercero no es malo. Eduardo Patiño me tocó de niño. ¡Mierda, chicos! Un Warzone mejor, güey. Sí, güey, ya tengo al Ash. Yo soy belgas. Pero construcción. Les digo, ¿otra, no? ¿Otra de sin construcción o cómo? Es que en cinco minutos acaba mi stream. ¿Cómo le hacemos? Hay otro es este... ¡Pues no hay ya! ¡Ja, ja, sí o no, mi Uriel! ¡Ja, ja, sí o no, mi Uriel! ¡Ja, ja, sí! ¿Cómo le hacemos si en cinco se acaba? ¡Gradios post! ¡Pues no hay ya! ¡Pues te quedas más tiempo ya, güey! ¡Ah, su última, pues! ¡Ja, ja, ja! Una más, Uri, una más. ¡El Travis Coro es satánico, güey! Sal, Mau, porque si no te van a meter ahí en un juego rando. ¡Ah, es verdad, es verdad! ¡Es satánico el Travis, güey! ¡Saltan ocho de nivel 10, chat! ¡Ocho cabrones nivel 10! ¡Con chido madre, güey! ¡50 dólares a los últimos 10, cabrón! O sea, uno de los últimos 10. ¿La güey, güey? Lo toman o lo dejan. Lo toman o lo dejan a la verga. Estás enfermito así, güey. Medio bronquillo, güey. Oye, Pulo, no le has dado a Red y Mau tampoco. Ah, perdón. ¡Ay, güey, güey! Güey, el Furio se murió con el hocico abierto. ¡Métele, métele la verga, güey! ¿Qué? ¡No va a tomar fotos! ¡Ya tiene el Furio! ¡Sabe! ¡Como tres! ¿What the fuck? ¡Oh, mames, se ve bien pendejo! ¿Por qué dice que no estoy listo? Nah, ya, es que ahora es cuando ya te va a meter al server. ¡Ay! ¡Ah, babo! ¡Ay, Pulo! ¡Mírala, amigos! ¡Mándenme de cenar, ¿no? Oigan, para los que están en el grupo de WhatsApp, voy a mandar la foto ahí, para que la vean, mis Fortniteers. A ver, a ver. Güey, me la mandaste a mí. ¡Aww! A ver. ¿The fuck? ¡Aww! Mira, ahí pasó foto de mi pop. El grupo de Urelivers la va a pasar. Ahí pasó foto de mi pop. Sí, muchas gracias. Pisos picados y ya a caer y a matar a todos. ¡Ah, vamos, vamos! Gracias. Eric es un cabrón, güey. A los culos no les hacen corridos. ¡Vamos! ¿Y era qué? ¡The Elden Towers! Ah, ya vi. ¿Sí? Ahí van todos a la verga, güey. Sí, es ahí, ¿verdad? Es ahí. Güey, que el Saints Row y el GTA tuvieran un hijo, güey. ¡Ah! Saints GTA. ¡Qué padrino el videojuego! Sopranos The Game. Güey, ¿te imaginas que escaneen al Rubio si lo pongan en el GTA VI, mamón? ¡Aww! Oye, pero ya quebró, ¿no? ¿No quebró ya la empresa esa de Saints Row? No. No me digas eso, güey. Güey, un juego que sea puro caminar y que sea hecho por el Kojima acá. ¡Aww! Oye, en real, si se te hizo bueno ese puto juego, a mí se me hizo bien rancio, ¿no? Está bien culero a la verga. Los juegos son para divertirse, no para chambear. Oye, Uriel, ¿tú jugabas mucho ese juego, verdad? No, nomás lo jugué para un video. Porque me acuerdo, fue la época de Mixer, ¿no? Yo jugué en el plan. Me acuerdo que te vi jugando. Es que cuando hacía un video como esos, lo jugaba mucho para que me saliera un video largo. Me acuerdo, y que el Rubio te copió un chiste, güey. Sí, me copió. Sí, abuelo. Ya nos lo has contado. Gracias, mi lector. No mames, casi me mata. Oh, gracias. Champañito, güey, ¿no? Que la verga, güey. De hecho, yo iba a sacar los Skibri Toilets primero. Oh, oh, oh. Ja. Pero no te salió, güey. No. El Capitán Quemado se iba a convertir gradualmente en los Skibri Toilets. Ey. Ey. Ay, ay, maté a un pendejo. Ay. Qué pendejo. Perdón en chat. Dios, Waffle Doctor. No quería que vieran eso. ¿Estás matando a alguien? No, mate. Ayúdenme. Vá, 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 vá. Yo te llevo, tío. Vá, 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 vá. Ya, ya lo maté. No te vi, güey. I got you, baby. What the fuck is that? Puro bot. No creo, chat. Un bot no mataría a Uriel. Gracias. Mis ojos. ¿Qué pasó, bebé? Uriel jamás moriría. Yeah. Ay. Saluda. Uy. ¿Qué pedo con este güey? ¿A quién le dan? Dios. No sabe, llegó un güey así sin armas a pegarme. Le robé la kill a alguien. Como un bot o yo que sé a la verga. He fast as fuck. Me sacó de pedo, no mames. He fast as fuck. Y el Cocoa, amigos, ya lo erradiqué. ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste, güey? Ha sido erradicado por ser una amenaza para la estabilidad de este directo. Silencia esta Cocoa. Lo ha desinfectado. Lo ha desinfectado. ¿Qué le harías eso a Cocoa? Ey, ¿no tienen como vida o algo así? Sí. Yo sí tengo un spray de estos que te da, que es como... ¿Me da ahí? Pues ven conmigo. ¿Me da ahí? ¡Ah! Me disparó un pendejo. Está acá. Está acá. Está acá. Bien apoyarme. Voy, voy, voy. ¡No! ¡Li Dios mío! ¡Me da! Voy contigo, Uri. Ya me voy. Dos balas, cabrón. Ahí voy, Uri. Ahí voy, ahí voy. Yo para qué quiero jugar si ya perdí a la verga. ¿Ahorita revives? ¿Te puedo revivir? Ya te llego. Ya te agarro. Ya te revivo. Ya te revivo. Agarra la tarjeta, güey. Ah, quiero. ¡No, no la maten! ¡Es muy bonita! ¡No la maten! ¡No! ¡Me van a follar! Rico. No que mucho mojada. ¿Qué? Un choque. ¡Ay, me ayudas! ¡Ah, el Mossad! ¡Late, me ayudas! Ah, eso, eso, Mossad. Ah, bueno, es que aquí va a llegar. Acá está la morra gótica, güey. No la maté. Perdón, no me informé lo suficiente del conflicto. Hay una morra gótica. Sí, ahí estaba. ¡Dios! Sí, ahí estaba. Uy, escucho pasos. I love you, babies. ¿Escucho pasos? Güey, escucho que tocan la puerta. Es el Mossad. Es el Mossad. ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! Ya te reviví, Uri. Ya te reviví. Creo que se murió. ¡Tenks! No, no, no se murió, no se murió, no se murió. Disfruta de esta vida porque no siempre te dan una segunda oportunidad. Che, vida culera. Soy mexicano. No me hizo vieja tetona. Vida culera. No siempre somos tan afortunados como para recibir otra oportunidad. Qué fácil sería mi vida, joder. No me hizo vieja para manipular a un pobre pendejo que me mantenga. ¡Pues, God! Baby. ¿Ustedes les gustaría que los mantuvieran? ¡Claro! A mí no, güey. Bueno, no sabes que eso, güey, a ver, no sabes que sí, güey, a la chingada. Me valdría verga, güey, que me mantengan. Ah, sí, mejor que me mantengan. Me hago bien concha. ¿Qué haces? ¿Eh? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pinches gringos pendejos, güey. ¿Qué? ¡Pintos gringos gentrificando a la verga! ¿Y puedes pasar, güey? ¡Qué verga hablas! Ay, espérense, no los oigo, no me insulten. Es que se me apagó la diadema, güey. Pendejo puto. A ver, no oigo nada, no me insulten. No, culo, Dios, respeta algo, Pablo, mierda, no puede responderte. No oigo nada, a ver. Yo creo que Uriel es... Mierda, respeten a Uri, Dios. El Uriel es un pendejo. ¡Eh! No ven que no escucha, respétenle. No, no mames, güey, no digas esas cosas. No, güey, si te mamaste. ¿Y lo escuchaste, Uriel? Ya, justo cuando ya lo prendí con el test y se alcanzó a oír. No, mames. Pero para no hacerlo incómodo, voy a hacer como que no, güey. ¡Eso! ¿Cómo que no? Me voy a estampar, güey, me vale verga. A ver, dame raíte, dame raíte, güey. ¡Ey, súbanse todos y vámonos! ¡Ey, aguanten ahí, güey, güey! True, como en Perú, York. Siento que Uriel sí crearía como una oleada así, Joker, como en la peli. No, güey, porque ya no estoy en mi etapa Joker, estoy en mi etapa cristiana. Joshua Gramma, güey. ¿Qué comer? Sí, güey, ya no me drogo, ya no tomo nada. No tiene nada de malo, güey. Soy como el Thanos con la sopa. Soy como el Thanos con la sopa, güey. ¿Verdad? ¿Dónde estás? No, porque mi mente está en paz. Ah, eres el Thanos cuando dice, ya entrené. Cuando está comiendo sopa, güey. Ahí dice el clip del Super Wario Man. Yo ya entrené. A la verga, qué pedo se me laggeó, bien macizo a la verga. ¡Wow! ¡Vincho y late, súbete al coche, güey! Sí, 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 no mames, se me laggeó, pero pasado de, güey. Cuando el Super Wario Man dice, yo ya entrené. ¿Cuándo? Yo no me acuerdo de eso. Oh, es un clip en el que le ponen la cara de Thanos ahí sentado en su porche. Y le están insultando y dicen, puto c***, ¿qué entrenaste? Urián, dispárale a la pared. Yo ya entrené. ¡Dispárale, sigo! Corrón de la vuelta a la verga. Ahí están unos, ahí están unos. Mira, ahí va, ¿lo ves? ¿Lo ves? A perseguirlo como sureños persiguiendo a los... No, no. ¡Dios, puta c***! A por los sureños perseguían a los primeros... No, me mataron, ayuda. No mames. Ey, ya no tengo armas, nomás una pistola verguera, güey. Dale, mejor corre. Uy, a huevo. Dios. Oye, chicos, ¿alguien me ayuda? A robarlo el güey, a robarlo. ¿Dónde está, güey? ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde estaba la verga? No, Mauricio, no te mueras. No mames. No mames, Uriel. Agarra una pinche arma ya, güey. No mames, atrás de ti, güey. Uriel, revíveme. No, se hizo un 1v4. Host, gracias. Bueno, pues una última, ¿no? Chingada verga. Chingada verga. Bueno, amigo. Dale, una última que a la gente le está gustando. Ya solo faltan 100 descargas. Es que tengo que leer la Biblia. Tengo que leer la Biblia. Ya, bro, si solo te vas a poner a jugar Fallout Off-Stream. True. Damn. No, voy a ver una movie. Completamente true. No, porque voy a ver una serie de HBO de hace como 20 años. No me digas que Sopranos, güey. No te deprime eso, bro. No, es la vida. Eso es vivir la vida. I don't know, bro. Eso no es vivir la vida. Es que tú estás en la Rat Race. Están atrapados en la Rat Race. Ajá. ¿A poco es muy libre 16 horas al día en stream, cabrón? ¿A poco sí muy libre tu boca de mi verga? Nah, ya no te salió. Sí, güey. Como los mecos que ya no te salen. Pues sí, porque me viene ya demasiado en tu culo. What the fuck? Sí, güey. Resulta que son... Ya, ¿tú qué, güey? Hermanos, ¿qué pasa con esta toxicidad, hermanos? Ya te chingué. Güey, ¿qué pasó con la huanco? Lo único que chingas son animales, güey. Uriel, estás destruyendo esta familia, Uriel. No te das cuenta, pero estás destruyendo esta familia. ¿Tú qué, güey? Tú estás pelón. Solo quédate una partida más. Una partida más. Tú estás pelón. Al ate no se le para. Y el pueblo se maquilla porque tiene albinismo, güey. No mames. Tu ombligo mide pinche 15 centímetros, güey. Ya lo enseñaste. Tienes el ombligo para afuera y te cuelga, güey. ¡Gracias! Tienes el ombligo de 15 por 15, mamón. Mira, mira. This motherfucker has a belly button de 15 por 15, güey. Mira, mira. El mao usa peluca, es pelón. El ate no se le para. Y el pueblo tiene vitíligo y se maquilla de moreno para dar risa. Y el ombligo tiene un ombligo 15 por 15, güey. ¿Ah, sí? Sí, güey. Profundo, cabrón. Y por eso usa tanto cotonete. Mira, yo no quiero ser mamón. Se pone tanga en el ombligo. Yo no quiero ser mamón, pero yo soy mejor que esto, güey. Soy mejor. Eras, Liel. Eras. No los necesito, güey. Perdiste la oportunidad, güey. Tal vez en el 2015, güey, con los padres Rangers, cabrón. Pero ya después, güey. Sí, güey. Deja el contexto de la llamada, güey. Me uniré a la cru, güey. Me están llamando de varias crues que me unan, güey. Dios. El de no me revientes. La de Forma Coin, güey. ¿Alguien lo puso, güey? ¿Qué joies, güey? Ya, una partida más, una más. Una última. Dale, Uri. Mierda. No, es que la neta, quiero huevodearlo. El de Coin. Esquivir y crew. Hijo de tu puta madre. Esquivir y coin. Esquivir y coin. Esquivir y coin crew. Hijo de tu puta madre. Güey, sí saben que soy mejor que esto y soy el Homelander. Es como si esto fuera los Seven y yo soy el Homelander. Ya, solo hagan referencias. Si fuéramos los Muppets, güey, tú serías así el pinche oso a la verga. Güey, Uri, ¿ya te viste el episodio de la nueva de Invencible? No, no lo he visto. Uri, dale like. Dale like. Dale ready, güey. Dale like. Dale like a mi último video, Uriel. Oye, el wherever, tú no lo destaca, güey. Tú eres el Jairo Gutiérrez, güey. Tú eres el pinche Félix, güey. Ya, dale ready, Uriel. Qué hijo de puta, güey. Hijo de puta. Pues es que yo no necesito esto, güey. Yo no ocupo esto. ¿Qué ocupas, güey? Porque ustedes son mis empleados al final de cuentas, güey. El Félix o el Chema. A mí te hace falta un golpe de humildad bien, cabrón, güey. Un golpe de mequeadas, güey. Hace falta que venga tu papá a darte una puta. No, no. Hace falta que venga el Jairo y te ponga en tu lugar, cabrón. Ya pone lista la verga. Ya pone lista, Uriel, Dios. Ya me salí, güey. No. Disfrútenlo, güey. Disfrútenlo. No. No se desconectó. No, güey, mamón. Oye, Uriel. Ya me voy. Ya, ¿por qué no quieres jugar con nosotros? Es que ya hice mis seis horas de esclavo. No. Seis horas a la verga. What the fuck, güey. ¿Y por qué no haces menos? ¿Qué? ¿Por qué? Ode, ¿por qué no haces menos y haces medio trabajo en la mañana de call center, güey? Es que nada más estoy en menos call center. Yo soy Gustavo Serati y ustedes son Soda Stereo. Soda Stereo, güey. Tío, este hombre sí vive en 1900. Nosotros somos Arcángel. Todo el mundo sabe que el Jairo Gutiérrez es el Jairo Gutiérrez de esta club. Güey, es que es como si yo fuera el... Yo soy el San Andrés y ustedes son el resto de los GTAs. Eso creo que es la lente. El GTA IV no está malo. Y el GTA V... ¡Ey, no, ya me voy! Ya me voy y juegues ustedes. Dios, dale, Uri. Uri, una última. Una última. Y yo personalmente te daré cinco subs, hermano. Y el cara de Olmeca se hace el digno. Oye, Uri, Uri, acá entre nos, ¿te gusta que te roguemos a veces? Sí le gusta, sí le gusta. Se siente viva, se siente viva. No, porque si me gustara que rogaras, sí jalaras lo que dicen, pero no lo hago. O sea, se quiere sentir importante a la verga, güey. Es que a veces sí terminas jalando, güey, es el pedo. Es que sí la pienso, sí la pienso. Pero hay veces que de plano no puedo. Y ustedes... Es que usted tiene apego evitativo, narcisismo, old money y vintage. No, es que a veces creo que no puedo y me insisten mucho y luego lo pienso y sí jalo. Pero a veces no puedo y me insisten mucho creyendo que voy a jalar, pero no puedo. Dice que no puede y luego cuando apague la PC se sentará y dirá... Sí, güey, pero en tu verga. Y se quedará así. Yo así la hacía en mi ser borracho, güey. Es que ya se va a ir a inyectar la de la diabetes, dices. Es que es el partido de boca. Ok, les voy a decir la neta. Es que quiero jugar unos... Me compré unas revistas de cursigramas, güey. Ah, no, sí, güey, tú ve, tú ve, tú ve. Es que la neta, me pone cabrona. Ya me saca serotonina. Te pone caliente a la verga. Te pone caliente por lo que los... Cursigramas. Es que la neta, siento la dopamina salir de cuando le atino una palabra, güey. Vas a hacer stream de Sudoku. No, no, puro cursigrama, güey, ahora. Es mi nueva obsesión. Pura sopa de palabras, sopa de letras. Oigan, ¿cómo se puede quitar una adicción, güey? ¿Es de Cold Turkey? Y más si es de Cold Turkey. Yo soy adicto a ti, Pablo. Y más si es fentanilo, güey. Ey, no, ya me voy, pues, cámara. ¡A la verga! ¡Cámara, cámara! Con otra... ¡Adiós! ¡Adiós, Chiapas Man! ¡Adiós, Chiapas Man! ¡Chao! ¿Ya haces, güey, no? Sí, ya. Ese güey sí me cae bien. Qué bueno, güey. A mí no, güey. Caemos en Tilted. Ese güey sí me cae bien, pero... Ese güey cuando te vas a hablar mal de ti, ¿eh? Yo creo que sería buen comediante, pero... Pero nomás no quiere, güey. Hablará mal del Uriel para que saquen clip, no sé. Qué bueno que ya se fue, güey. La planeta ya me estaba poniendo de malas, güey. A mí me empezó a asustar cuando sacó su cuchillo. No es lo mismo desde que se accidentó, güey. Cuando tuvo el choque en la cabeza, güey. Algo quedó mal. Algo quedó mal. Sí, desde que fue lo del juicio y todo eso, güey. Ya no fue el mismo. No mames, güey, no. Ya no hay que bromear de esas mamadas, güey. Porque luego pinches morros se la creen a la verga. Ay, es que están bien pendivos, güey. Luego piensan que tenemos putas fiestas así sexosas o locas acá. Y es como no mames. Güey, de todos los pinches youtubers, streamers que conozco así a la verga. Somos todos nosotros los más... Aburridos, güey. Te juro por mi vida que somos demasiado aburridos. Pero... Ah, cabrón, ¿qué pedo? Me trabó el... Ahí está. Saludos, día, Frank. Gracias. Neta, güey. No mames. Lo aburrido que somos en fiestas y eventos y en lo antisociales, mamón. Me sorprende. Pero en stream sí somos los más chistosos, eso sí. Me sorprende cómo llegamos así de lejos en internet. Sí. De hecho, cuando era ayer, estábamos hablando con Pulo y Capri. Y... Ah, y Sofi, ¿no? Creo que estaba ahí también. ¿Eh? No, no me acuerdo si estaba dormida. Pero... Bueno, estábamos hablando de que... O sea, realmente siento que la gente de nuestra edad se la pasa de fiesta. Sí, no. Pero yo también, sí. Sí, claro. Ah, bueno, pero o sea... No, y digo, o sea, en nuestra circunstancia, ¿no? Así de que tener seguidores, ganar bien y todo el rollo, como que siento que estarían todos los días de fiesta. Y luego, pues, les duraría todo como un año, ¿no? Pero igual habría sido un año así bien cabrón, ¿no? Como de película, la verga. También yo... Y nosotros ya pensando en casarnos y así. Sí, nos cuesta hacer una fiesta al año. No mames, sí, güey. Pero... Nos cuesta quedar para ir a desayunar a Lifehub. Estas ratitas abandonadas, ya llegan. Un saludo. Lo más loco o las cosas más rancias que hacemos son en videos. Yeah. Literal, güey. Y es full personaje, güey. Realmente, el ATE no se llama el ATE, güey. No, qué follada. Nomás se escucha... Esquibri. ¿Quién está disparando, güey? El que está allá. Aquí, este. Ya lo maté, lo maté. Ya lo maté, ya lo maté. Amigos, no me vean jugar, güey. Sí juego de la verga, chat. Es que... No, no, no. Es que neta no entiendo ese pedo, güey. No se llama el ATE, en serio. Lo que esté de moda, ¿no? A los niños. Lo que jale visitas, carnal. A mí ya me vale verga. Yo aquí por el dinero y ya a chingar a su madre, güey. A ver si ya me retiro o algo, güey. Oye, ¿y qué tal estuvo el concierto de... Me voy a conseguir una vieja y nos vamos a ir a vivir a Alaska, cabrón. Sí, ¿qué tal estuvo el concierto de Cuco? ¿Y cómo estuvo la experiencia con Cuco? Yo es que justo... Pulo me dijo, ¡eh! Nos metimos tú, sí, güey. Iba en un camión a Chignahuapan, a unas aguas termales. Es que nos dijo, literalmente, a esa hora. Sí, yo justo estaba de camino a unas aguas termales bien delis. Uf. Yeah. Sí me dieron... Me dio un masaje a ping de un señor. Oh, shit. ¿Sí? Sí. Te dieron un masaje a... Te masturbaron. ¿Cómo va a decir que te masturben con aceite? No, happy end. No, no, happy end. No, pero... Me vine al vapor. ¿Al vapor? Este cabrón es un dumpling o qué, verga, güey. Pinches huevos forma de dumpling. Dios, ¿no os ha pasado que os venís y luego se os suben los huevos así? Sí, cabrón. Sí, sí, sí. Y los perdéis. Yo no me vengo desde que tengo depresión. Los perdéis y tienes que tocar así de que... Está bien desagradable. A mí me ha pasado, güey, que mis huevos se están colgando mucho y como que no me gusta ese sentimiento. ¿A quién coño están matando, güey? Hay uno. Es que hay uno aquí. Márcalo. Le estaba... Ya lo marqué. No descuido, que sí hay, sí hay. No lo busquen porque sí hay. Sí me gustó ese meme de no sé qué descuido. La verdad, sí lo sentí gracioso. Yo también. Sobre todo porque luego se lo hacen a... No, sí, pero como dos días. Se lo hacen un chingo a Renegul y me da risa. Pero es que a Renegul luego sí se le ve el escote del culo, güey, el escote del romero. Sí, sí, con él sí hay descuidos. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, pues sí hay descuidos, bro. En el que le dicen... René, ¿qué es eso? Hay una niña detrás tuyo en la ventana. Ah, sí, sí. Y va ahí, checa la ventana y se le ve toda la raja. Toda la costra ahí. A mí siempre me ha dado pena que se me vea la raja, güey. Hay gente que... A mí también, bro. Siento que es muy como de señor. Sí, siento que está muy morena mi raja. No mames. Bueno, no, no muy morena, pero... O sea, como que siento que se ven pelos ahí, güey. ¿Querías que fuera rubia? Sí. Sí, no mames. A ver, es que, siendo sinceros, no tiene sentido... Me lo puedo blanquear. No tiene sentido que luego el culo y la verga sean más oscuros si realmente no les da el sol. Sí, no tiene sentido eso. Tendrían que ser extremadamente blancos, ¿no? Si yo también pensé eso. ¿Qué es esto? ¿Un sub? ¿Quiere? ¿Quiere sub? Y le empecé a disparar. Ay. Dios. Es que me empezó a disparar. ¿Qué pedo? Saca en TikTok. Mau mata sub en vivo. Sí. No, pues yo no lo he estado disparando, pero luego él empezó a disparar, güey. Mau mata sub. Blanqueamiento en directo, güey. Solo grabando mi cara. ¿Quién era del chat? Yo. O sea, todos pusieron, era yo a la verga. A ver, creo que hay alguien más en esta ciudad, ¿eh? ¿O queréis ir hacia el centro y ya? Sí, yo creo que ya hay que moverse. La caca. A lo mejor quedan 46, pero aquí ya no hay nadie, güey. ¿Hacia allá? Sí, es que no hay nada para lootear, cabrón. Espérate, espérate. Es que brito y nada. Ya, ya. Ah, cabrón, ¿qué fue eso? Temporada 2, episodio 50, el retorno de Slade. ¿What? ¿De qué mierda, Blanchat? ¿Fuga o qué? No, Uriel no tiene el culo frío. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer la selección 2 de la OneCoin con el huesos y el Alexis y así? Ya toca, ¿no? Ya va tocando. El Alexis, güey. Un draft. ¿No quieres hacer como un draft? Sí, ya va a tocar el Alexis. Así de que dos nuevos. No, el Alexis. Y luego a ver quién renueva, quién renueva contrato, quién le dan Supermax. El Alexis. Y yo creo que ya después se irá viendo, güey. Damn. Pero yo creo que para renovar este año se van a regalar unos AirPods. Este... Como pinche Navidad, güey. Oye, sabes que no hay construcción, ¿no? O sea, toca por aquí. Sí, sí. Todavía hay que dar la vuelta. La sub-20. Ya toca la sub-20 de la OneCoin. El cuco a la OneCoin, cabrón. El cuco y el Alexis. Esto tiene que ser como Smosh, que en 5 años ya ni haya un solo salgo de los originales. Que solo salga literalmente el Uriel. Unos asiáticos ahí a la verga. El Uriel y un vergo de asiáticos. El Uriel y un vergo de hindú, güey. Y el Uriel solo rellenando el personaje de a huevos. El Uriel y un vergo de indios, güey. Acá bien perrones, acá. Gracias mucho, Uriel. Y con bailes en medio de los videos y así. Uriel, move, you're good. Todo referencia a Skidibin. Oh, shit. Hay varios cofres. TopCoin. Se va a llamar TopCoin ahora. Va a ser como el de TopGun, güey. TopCoin suena como a canal de clips. O canal de... Suena como un canal de top clips, güey. Un canal de tops, literal. De putas estafas bien pasadas de verga, güey. Oye, ¿qué pasó con los canales de tops? Siento que ya no existen, ¿verdad? Ya no hay... Antes me acuerdo que era de lo más viral. Un canal de tops. Sí. Oye, sí es cierto, güey. Bienvenido a Doctop. Como que ya murió el formato... Oh, qué cabrón el que se llevó la SCAR. Qué pendejos, güey. Sí, güey. Ratas miserables. Qué f... Shit. Ahora hacen icebergs, dicen. Ahora es bueno, True, ¿no? El formato de iceberg es bueno, güey. Sí. Está bien. Yo siento que ya hace... Re que te saturó. Se ve en el... Como que ya hay un chingo de icebergs de... Iceberg de... Mesas, ¿no? Y mamadas, así que ya ni tienen... Ayuda. Acá estoy. Estoy cagando. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Lo mataste... Dios, ¿cuánto tardasteis? ¿Qué pasó ahí? Güey, ¿qué pedo? Wow. What the fuck? Se escuchó a alguien volándonos ahí encima. Estáis de vuelta. Hola, chicos. No, era yo, era yo. Se trabó el Fortnite, güey. No, a mí también se me trabó. Me quedé así de rodillas. Y me quedé en un lugar y escuchaba... ¿Te quedaste de rodillas? Y parecía que alguien estaba volando. Eso era mío. Es como alguien volando por encima, pero, ¿sabes? No te hundes. Era mi rodillas. Aquí hay gente, aquí hay gente. Justo aquí abajo. Oh, tiene como lo del Spider-Man. Vamos, pueblo, por ahí, pueblo, pueblo. ¿Dónde están, güey? Está aquí, está aquí arriba. Ah, la verga, qué pedo. Dios, yo vine aquí abajo, mamón. Está un toque, está un toque, mamón. Buena. Tan, tararán, tan. Sí, mi compañero. Sí, probablemente sus compañeros están en el círculo. Voy a agarrar... ¿Por qué alguien puso abre la puerta? Yo me dio miedo a la ver. Dios, ¿visteis que se hizo viral el TikTok ese de... Esto fue un antes y un después en la OneCoin. Y es en el TikTok en el que Pulo dice... Hey, Mau, me escribió un mensaje a alguien con una... Con una bola. Dice que salgamos de la casa. ¿Cuándo es eso, güey? En Guadalajara. ¿Te acuerdas cuando era de noche? Ahí hay alguien, ¿eh? Ahí hay alguien. Espérate, espérate. ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay! ¡Qué maldito! ¡What the fuck! ¡Uy! ¡Oh! ¡Está un toque aquí, 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 aquí! ¡Chicos, rápido, rápido! ¡Ah! Damn, mató a su compañero. ¿Cuando los amenazaron? Ah, sí. ¿Qué pasó? Con una bola. Era una foto de perfil con una bola. Simón. Te estaba haciendo bien virales aquí. Voy a agarrar tu tarjeta y me voy a ir a la chingada. Va, va, dale, dale. Justo, justo, dale, dale. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Mamá, sí! ¡Huye, huye, huye, huye! ¿Dónde están los que reviven? Uy, cuidado que te da, ¿eh? ¿Por qué tú bajarías así rápido? Es que este año fue más sabático, güey. Creo que en ese pueblo hay uno, ¿eh? Creo que en ese pueblo hay uno. Sí, no, pero me va a matar, güey. Es que el pedo es que la gente demanda mucho, güey, al artista, cabrón. Tú sí crees que este próximo... Güey, ahí hay alguien, ¿eh, Mau? Ahí tienes a alguien justo enfrente tuyo. Mira, este año no quiero decir que ya lo di por perdido porque no quiero... O sea, obviamente le voy a seguir echando ganas a los videos. No, 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 escóndete, escóndete. Le voy a echar un vergo de ganas al próximo video porque es el nuevo, güey. ¡Ay! Se lo mataron. Sí vas a trayardear este año, 2024, Pulo. Sí, pero desde ahorita y una vez voy a tratar de subirle lo más que pueda la calidad de los videos en la nueva casa. Saqué tarjeta de crédito de Estados Unidos, güey. Yo sé que puedes, Pablo, yo sé que puedes, cabrón. Eso no es mame, güey. Saqué tarjeta de crédito de Estados Unidos, güey. Para ir a Estados Unidos y comprar las cosas para los videos. A ver si hay que pendejo. No, sí se viene nueva temporada, güey. Voy a ir a pagar más. Es como el Fortnite, güey. Es como el Fortnite, güey. Temporada Paimon se va a llamar. Oh. Dios. No, sí se vienen cosas muy épicas. Chicos, yo que sé lo que se viene. Sé que se vienen cosas muy cabronas. Sí se vienen muchas collabs igual. Collabs que no se pueden llegar a imaginar. Es la OneCoin OG Season. Perdón, late. We gotta take a break, man. Si quieres, tómate el 2024 libre, güey. ¿Qué mierda, Paimon? Es tu momento de descansar, viejo. Yo soy el sacrificio a Paimon. Oh, shit. Que este sea el próximo video. Así empieza la verga. Dios. Hasta luego, Solan. El late todo atado, güey. Así en un... En una iglesia acá. Milanesa, gracias. Milanesa. Hay gente que está viniendo, eh. Ah, no. Sí, vosotros. No, no, sí hay gente viniendo. Se viene la OG Season, güey. Sí, están aquí. Márcalo, márcalo. Ya, me lo chingué, me lo chingué. Buena, 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 buena. Le quité un chingo de vida. ¿Qué? ¿Quién me disparó de atrás, güey? ¿De la derecha, creo? Pues de atrás me disparó. Vamos a esperar un cabrón. Estoy bien, feo. Ahí al fondo. Yo, está divertido el Fortnite, eh. Fuera de broma. Eh, I'm a Call of Duty kind of guy. ¿En serio? Sí. Órale, puichos, gotito. Ahí es más o menos. Ay, no le doy. Uy, me están matando. De atrás también vienen, eh. Vienen de este lado también. Uy, chavales. Va a valer verga. Aquí este pedo va a valer verga, güey. No, güey. ¿Qué lees? Espérate, espérate. Tranquilo, güey. ¿Seguís vivos todos? Sí, ya me chingadas. ¿Dónde estás? A tu derecha. Vienen como 10 pendejos, güey. No mames. Ok. Yo me los chingo. Ahora sí, tu derecha, tu derecha. Fíjate al shooter. Chicos, faltan 4 descargas. Bueno, 4 niveles, 10. Los que lleguen al nivel 10. Se ven de eso, güey. Entran en un sorteo, cabrón. Who the fuck is shooting, man? Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit, mama. Métete bien a la verga. Ey, ayuda, por favor. Eh, güey, yo reemplazo. No, el Uriel sí va a seguir, güey. Que hay gente, que hay gente. Lo estoy viendo. Tiran al pueblo, ¿no? Bien, bien, matamos a ambos. Buena, buena, mam. Vamos por sus cosas, vamos por sus cosas. Corre, corre, corre. Vamos, vamos. Remataron al pueblo. No mames. Sí, me morí, güey. ¿Estás bien, Pablo? Sí. Me morí. Ok, están todos arriba, bro. Pero le disparan del otro lado. ¿Estás bien, pregunta? ¿Qué? Yo me quedé leyendo, güey. Ayuda, vamos, ayuda, ayuda. Me van a relojar. Vamos, ayuda, aquí enfrente tuyo. ¿Dónde estábamos? Hace un segundo. Julio es Fortnite. Date atrás, date atrás. Acá. Sí, aquí, aquí. Sexy. Ahí vienen. No, tú puedes, tú puedes, tú puedes. No, ya no, ya no, ya no. Te los chingas, ¿eh? Te los chingas. Oye, cariño. Lo distraigo, lo distraigo. Oh, qué buena, qué buena. Estoy afuera, estoy afuera. Creo que me revive. Ese es el otro equipo, ese es el otro equipo. No mames. No mames, no mames. Viene aquí, viene aquí, viene aquí. No mames. Esquíbele, esquíbele. Me empezó a disparar el otro, güey. Valió verga. Valió verga, güey. Está bien, está bien. Este ya estaba muy bajo de vida, según yo, pero me empezó a disparar otro, güey. Lo sentí divertido. Me gustó esa partida. Como que siento que está nice. Muy bien. Ey, doctor Merino, gracias. Güey, ¿por qué tanta gente se suscribe cuando estoy jugando puto Fortnite? No mames, güey. Qué mamada, güey. Se suscriben más cuando estoy acá bien chistoso, güey. Vale, verga. Estoy enfermo. Me pongo a jugar Fortnite ahora. Aquí también sí se han suscrito hasta eso mientras estoy jugando. Niveles 10, más. Cuatro niveles 10. Ya está, chicos. Si llegamos a 268, doy 10 subs. Podemos jugar algo que no sea una partida de esas. Puedes buscar así como algo aquí, medio, a ver. Ah, voy a buscar la de... Voy a poner... Pero salidos, ¿eh? Salidos. O queréis jugar Murder Mystery. A mí me gustó esto, güey. A ver, mirad. Voy a poner el de... Trio Escape Room. What the fuck is that? A ver si encuentro el que es como Call of Duty. Hay un Escape Room, güey. El caño. Ponte un Escape Room. Un Escape Room. What the fuck is that? Ah, ya sé cuál. Ya sé cuál, ya sé cuál. Estás enfermo, Bruce Wayne. Hermano, late. Estás loco, bro. Mirad, mirad. No mames, dice horror. Pon el Skibi de Toilet. Güey, tengo un chingo de hambre y me pedí un sushi. ¿Cómo está tarrando a la verga? Apenas me lo confié. Lo pedí desde que se fue el Uriel. I missed the... Oh, can't get. Late, por favor, ve esto. Me pasó un link que no se puede ver. No mames. I missed... Bueno, amigo, esto se va a convertir en una conversación personal de la OneCoin. Oh. Con música de jazz de fondo. ¿Cuál es tu peor recuerdo de la infancia, Eduardo? Mi peor recuerdo de la infancia. ¿Cuál es tu peor recuerdo? ¿Cuál es tu peor recuerdo? ¿Cuál es tu peor recuerdo? Déjame pensar, déjame pensar. Uf. ¿Qué es esto? Yo creo que alguna vez que me tocaba presentar algo en frente de la clase y se me olvidó. ¿Cuál es tu peor recuerdo de morro? Se me olvidó todo lo que habrá. Nah, güey. De seguro si tienes mal. Es que fue muy vergonzoso. If you're stuck, watch playthrough on YouTube. Oh, Dios. Está bien mierda esto. O sea, así se desjugaron, ¿no? If you're stuck, watch... No mames, güey. Es que era como un mapa de... Pero tienes que darle a iniciar, ¿no? ¿No es como que darle pausa e iniciar? No, no, no. Era un mapa de Five Nights at Freddy's, pero no sé. ¿Qué hace mi esquina aquí? Sí, creo que faltan 45 segundos. Salta alguien para unirse. Qué privilegiado, güey. No sé, chicos. Cuando me violaron. Cuando me violaron entre cuatro. Cuando me agarraron cuatro señores y me follaron. Soy yo. No, pero soy yo si fuera blanco. Nah, nah, bro. Nah, no se parece a mí, güey. Nah, no se parece. Bueno. ¿Y cuál fue tu recuerdo así más raro, Mau? Un chat lleno de bots. Fake. ¿En serio? ¿Una vez qué? O sea, pero me saqué el pene y me mié. En formación de la escuela. Qué jodido. Qué pedo, güey. For best performance. Este mapa está bien jodido. Dios, ¿qué es esto? Güey. Ya, me voy a salir. Voy a salir. Me mamé, me mamé. Güey, no son putas matemáticas para mover. No, espérate, 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 güey. Ya me salí, ya me salí. No mames, está increíble, güey. Damn. Mira, yo te voy a decir algo. Yo cuando estén en una entrevista a los 50. Yo todavía me mantengo en contacto con ellos. Con los de la OneCoin. A veces nos saludamos. Dale ready, Mau, dale ready. Pero pues desde que... Chicos, cuatro niveles diez más y ya cuatro y ya, cabrón. Los que ya lo hayan descargado, lleguen al nivel diez. Eduardo, se nota mucho tu ambición, güey. Ya se me sale toda la hambre, cabrón. Estamos ahí, ya estamos ahí, Mau. Mierda. Oh, mames, güey. Esa ambición, late, no te va a llevar a ningún buen sitio. Puta mierda, mierda. No puedes seguir así, güey. A la verga, la luz está bien pinche. ¿Me entiendes? Quedan dos horas, quedan dos horas y necesito cuatro cabrones más. Oye, se me olvidó que ahora vendo cajas y ahora ganaré más dinero, güey. What the fuck, güey. Este mes el Coco va a comer croqueta premium y ya no le ahorrará, cabrón. ¿Qué tal estás hablando de eso? Ey, Skibidi. Ey, 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 Skibidi, no digas toilet. No digas toilet. Ey, 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 Skibidi. No digas toilet. What the fuck, tus ojos están rojos. No mames, no es cierto, güey. Ya te agarraron, güey. Como siempre a la verga. No mames, los ojos no están rojos, güey. Que no mames, no digas mamadas. O bueno, tal vez sí están rojos. No compren para que se pongan a chambear. No, amigos, por favor, no quiero trabajar. ¿Los tengo? Me voy a hacer más multicuentas. Puedes hacer 20 multicuentas. Y cada multicuenta cuenta. Confía en mi potencial, no quiero tener que trabajar. Ahí mi potencial estaría desperdiciado, amigos. Es que yo no soy para... Mejor confía en mi potencial como creador, cara. Es que yo no nací para trabajar en un trabajo normal. Oh, my God, güey. Imagínate a la verga. Hay gente que sí dice, no mamás. No mames. Sí, sí me la creí, hermano. Podría trabajar de mesero. No, güey. Si eres bien mierdilla, güey. ¿Cómo que bien mierdilla, güey? No mames. Yo no creo que podrías trabajar de mesero porque... No mames, no. Cabrón, si tienes ansiedad. Es un puto trabajo en el que están todo el día metiéndote así en verguiza. Metiéndote en la polla, güey. Por el culo. Pero pues ya trabajé en Zara. Ajá, te están metiendo presión. No mames. Zara es muy diferente a ser mesero, bro. Bueno, pero no dije de dónde, güey. My first word. No es mi culpa que hayan tenido experiencias malas en un restaurante así. Eh, güey, yo me iría al parrillaje, güey. Yo me iría a un restaurante. Güey, yo creo que ahí está la gente más mamona, güey. No mames. Sí, yo creo que ahí sí te llevarías traumas de que... No, güey, de que va a llegar un pinche viejo calvo, güey, con su esposo operada con unas tetotas y te va a traer de su pendejo, güey. Estoy enfermo, güey. Sí, está horrible eso, bro. O sea, que luego, aparte, hay gente que te insulta y te diga, eres mi puta, eres mi puta. Y tú tengas que decirle de a huevo para que no te despidan. ¡Wow! ¡Sí, señor, perdón! Ahora mismo le resuelvo. Pues es lo mismo en directo. O sea, en directo. Pero no mames, en directo no es cierto, no, obvio. En directo no ganas salario mínimo. A la verga. Hasta ahí mamando, obvio. Estos son mis putos perros. Estos que están aquí son mis putos perros. Pero pues... A no ser que necesite descargas de Raid Shadow God, entonces yo soy su perrito. Todo trabajo es digno. Todo trabajo es digno y rapea. Oh, man. Tú hablas del trabajo como si fuera algo feo. Yo todos los días me levanto y chambeo. Damn, si quedó bonito. Gracias, Pirindolfo. Goku, ¿es lo más triste que has pasado en la vida? ¿Qué es lo más triste que he pasado en la vida? Cuando me dejaron caer, güey. Cuando te quitaron el contrato de Buya, güey. Sí, cuando me despidieron de Buya y de Mixer. Oh, Dios. Sí, fue bien traumático, bro, esa despedida. Me acuerdo cuando me avisaron que no íbamos a regresar. Fue cuando borraron el Discord. Damn. Tú estabas en un Discord, bro. A mí nunca me metieron en ningún puto Discord. No, qué verga era. No me acuerdo cómo verga nos mentiré. Bien, lo maté, lo maté, Mau. No, pero eso no fue lo que más me dio tristeza. Por ahí hay otro, eh. Sí, no. Aquí debajo no está también, probablemente. Aquí a nuestra derecha, eh. ¡Aquí ayuda, Mau! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Te lo chingas, te lo chingas! ¡Buena! ¡Uy, no sé cómo lo haces! ¡Ah, güey! Es que era de una en una, ¿no? ¿Algo así? La te puedo salir del sótano ya. ¡Qué arma de mierda, eh! ¡Jesus, man! Entonces, ¿queréis una más o ya nos vamos todos a la verga? ¿Cómo la veis? No lo que digan. O sea, igual yo tengo que hacer unas cosas, güey. Pues, si quieren, ya las acabamos. ¡Gracias, atún con limón! ¡Gracias! ¡Ya solo faltan tres! ¡Gracias! ¡Hasta uno multicuento y sácalo, güey! Ya solo faltan tres y ya tengo que hacerlo yo a la verga. ¡Chad, alguien, ayúdala, güey! ¡Ya me va a tocar hacerlo a mí, chat, puta madre! ¡Ayúdanala, güey!